¿Y Samara? ¿Qué pasa con Samara? Magalemaina saca alguna noticia de Samara Lobatón y Brian Torres, dejan de seguirse en las redes. Y Modelo comenta, con el mismo amor que te abro las puertas a alguien y le digo adiós. ¿Qué? Y se han dejado de seguir en las redes sociales. Y eso, como dije en el idioma Millennial, es que ya no hay nada, miren, ya no se siguen, ninguno de los dos. O sea, deben estar peleados, aunque ninguno de los dos quiere hablar de esto. La Modelo y el cantante también dejaron de seguirse después del bochornoso altercado que tuvieron en sus cuentas de Instagram después de que se difundieran imágenes de que el amigo de Jefferson Farfán, o sea Brian Torres, la mordió y la pateó. Que sale sola, ¿qué pasó otra vez? Bien tóxica se busca a las parejas esta muchacha. En la última edición de Magali TV La Firme, la presentadora Magali Medina sorprendió al mostrar imágenes que la Modelo Samara asistiendo a un concierto de reggaetón, obviamente en Halloween, hace tres días, sin la compañía de Brian Torres. La hija de Melissa Club parecía estar disfrutando del evento de Halloween. Porque con con Brian se pelean en la calle, ahora por ejemplo, dice que estaban muy bien, pero de pronto se apareció sola en la fiesta de Halloween. Comenta ella, ahora por ejemplo, dice que estaban muy bien, pero de pronto apareció en una sola fiesta de Halloween y se dejaron de seguir en las redes sociales. Y eso, como dije en el idioma milenal, es que ya no hay nada, miren nada más. No sé quién ninguno de los dos, o sea, deben estar peleados. ¿Quién debería estar peleado? Aunque ninguno de los dos quiere hablar de eso, comentó la hurraca anoche en Magali TV La Firme. Su primera pareja de Samara, Jonah, era un tóxico. El segundo tóxico. Así, es que son patrones, pues, son patrones. Según la conductora, la pareja todavía no habría salido ni firmar ni desmentir de que hayan terminado, pero han preferido mantener sus problemas en privado por el bienestar de ambos y de su hija también de Samara. Comenta, de que si se pelearon, de que si solamente fue una cosita fortuita o algo pequeño, o si ya terminaron, no sabemos. Por lo que los dos no son de verdad bien tóxicos. Eso aseveró Magali TV La Firme anoche. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias. Gracias.